Hola chicos vamos a trabajar esta cúpula en perspectiva con la técnica de acuarela pues ya sabemos que si no tenemos podemos usar témpera diluida con bastante agua aquí tenemos una cúpula en perspectiva como les decía pero esta vez algunos detalles están un poquito diferidos más que todos los detalles de las ventanas ya que es el efecto que le vamos a dar lo que haremos primero es que vamos a aplicar acuarelas en una capa suave aquí realmente les pido que sean muy pero muy creativos ya que pues podemos aplicar bastantes colores suaves luego vamos a aplicar fuertes y resulta que los detalles o la composición vamos a finalizarla con un rapidógrafo o con un lapicero negro esta es una técnica que también se puede utilizar mucho en acuarela para aplicar colores de fondo y luego pues remarcar nuestras figuras con un rapidógrafo o lapicero negro en este caso hice el dibujo y les pido que si lo hagan un poquito fuerte para que la hora que pintemos en acuarela pueda verse todavía el dibujo de fondo y podamos darle los detalles con rapidógrafo ahora vamos a proceder a aplicar nuestras capas suavecitas bueno chicos aquí apliqué las primeras capas de acuarela como ustedes sabrán pues se aplica en base a manchas y pues usando los pinceles en forma adecuada podemos dar estos efectos esta es una primera capa así que lo vamos a darle a más color acá por ejemplo vamos a ver en la parte derecha apliqué unos verdes justo al lado de la cúpula lo fui mezclando con unos morados luego acá en la parte superior lo mezclé con morado y verde la parte superior de la cúpula con amarillo, verde y morado acá verde y amarillo y morado y amarillo ahora vamos a darle más contraste y más fuerza ya utilizando acuarela o tempera un poco más fuerte bueno chicos acá lo que hice fue aplicar los colores mismos que apliqué suaves un poquito más fuertes en algunas partes en forma de manchas siempre para que queden algunos colores suaves de fondo acá apliqué el verde, morado, siempre verde en todo el borde de la cúpula hasta arriba acá pues un poquito de morado en la bandera acá pues en la parte superior de la cúpula una combinación de morados, verdes y amarillos acá morados y amarillos y los mismos colores acá abajo los voy como degradando un poquito lo importante es siempre dejar manchones y sobre todo dejar visible partes de los colores que aplicamos de base ahora el dibujo lo vamos a repasar con rapidógrafo o lapicero negro y bueno chicos para ir finalizando acá con el rapidógrafo puede ser un lapicero negro fui delineando algunos detalles y voy a explicarles primero pues la base de la bandera su asta verdad acá ustedes pueden ver que fui agregando unas líneas más gruesas que otras más que todo suponiendo de que hay por ejemplo cornizas o partes salientes que pueden generar algún tipo de sombra también apliqué un asurado para darle un poquito de textura y acá ustedes pueden ver por ejemplo verá que le di más grosor a la punta de la bandera acá se me torció un poquito la hoja entonces quizá por eso algunas partes se ven un poquito como torciditas pero la hoja perdió un poco su superficie por el agua de lo que es la acuarela bueno entonces acá ustedes pueden ver que fui delineando más en esta parte fui aplicando líneas un poco más fuertes verdad acá ustedes pueden ver cómo lo hice suponiendo que esto genera algún tipo de sombra acá en estas secciones un poco de asurado acá le fui agregando otras divisiones verdad siempre colocándole un poquito de asurado y colocando algunas líneas más gruesas que otras algo importante acá chicos es que bueno fui haciendo ciertos detalles de las ventanas y de las pilastras que van adosadas en la cúpula no olviden de último pues colocarle una firma a su trabajo y gracias chicos siempre por ser los mejores artistas del mundo y espero que les queden muy buenos resultados con esta técnica gracias a todos por su buen esfuerzo primeramente Dios será hasta la próxima buen día y que Dios los bendiga